Nueva noticia respecto a Mbappé, pero vamos, os la voy a contar yo porque esto no lo sabe nadie más Muy buenas y queridos amigos, bienvenidos al canal DaniBlogs, Blogs con V Os traigo una noticia súper importante sobre el futuro de Mbappé Y claro, como todo el mundo está dando noticias y está diciendo fechas y está diciendo cosas Pues yo voy a hacer exactamente lo mismo amigos, pero claro Ya sabéis, siempre desde la ironía y la gracia no lo toméis en serio porque me voy a inventar todas las noticias a partir de ahora De aquí al 31 de agosto, como hacen mucha gente A ver, dicho esto, empezamos de nuevo Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal DaniBlogs con V Oye, que caña de verdad, que pedazo de canal al cual te puedes suscribir y dar like A ver, os tengo una noticia muy importante que daros respecto al futuro de Mbappé Y no es otra que parece ser que el comunicado del PSG sobre que el Madrid va a fichar a jugador francés Va a venir el próximo 21 de julio Efectivamente queridos amigos, mañana día 21 se va a lanzar por parte del PSG el comunicado donde va a decir Que Mbappé abandona el PSG y va a recalar en el Madrid Por supuesto que esta noticia está contrastada desde mis grandes amigos y fuentes que no voy a desvelar aquí con todos vosotros Que las tengo en la rúa número 35 del norte de París O sea, no os digo ya más, porque no puedo dar más ubicación chavales Porque si no vais allí y me ponéis exactamente, vamos, ahí me quitáis la fuente ¿Para qué os voy a decir? Me quitáis la fuente, os presentáis allí directamente Como digo, mis fuentes, que repito, no puedo desvelar Cojo y, cojo no, cogen y me dicen que mañana 21 se van a salir aquí Porque ya lo está adelantando PSG Community, ¿eh? Cuidado PSG Community ya está a punto de poner el tuit esta tarde, día 20 De que mañana 21 ya va a salir por parte del PSG el comunicado oficial que Mbappé va a ir al Madrid No sabemos todavía porque tengo que hacer 25.000 vídeos después de este Donde os iré diciendo dónde va a ser la presentación, qué fecha, qué hora, cómo habéis vestido Mbappé Qué va a comer la noche antes, si lo va a acompañar o no Fais Salamari Todas esas cosas os lo diré en futuros vídeos Pero lo que sí tengo claro y vais a tener claro y confiar en mí Porque mis fuentes son fidedignas al 100% ¿Qué digo 100%? 101% chavales Es que, repito, y quedaros con eso, ¿eh? Mañana 21 comunicado del PSG Diciendo que Mbappé se va del PSG al Madrid Cuidadito, ¿eh? Y ahora cuando termine esto voy a hacer un Twitch Donde lo voy a explicar largo y tendido Así que todos, si me queréis seguir en Twitch Darle a www.twitch.tv.tlmrd Que allí estaré para explicaros ahora Largo y tendido cómo va a ir todo el tema del comunicado Así que amigos, atentos Seguidme en Twitter Seguidme también en Instagram Que lo voy a ir poniendo en todos lados Así que atentos a mañana, ¿eh? Que yo no me pillo los dedos Que yo no fallo A partir de ahora Las verdades como puños aquí en el canal DaniBlox Así que un saludo a todos Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!